Bienvenidos chiquillos, somos Retropaltamayo, jugando juegos todos los días Y hoy día jugamos un poquito más de arcade, hace rato que no jugaba arcade, jugábamos TicTuc Y nada, Pacland es un juego raro, es un plataformero de Pacman Un juego que no salió en consolas más que en PC Engine Creo que salió en Sega Japón, pero lamento que nunca salió en consolas de Nintendo Porque un juego del año 84, un juego perfectamente llevable a consolas Y un juego que me gustaba mirar porque siempre encontré que era bien especial el tema del control Nunca vi una máquina original, pero los botones que tenía era uno para mover a la izquierda Y uno para mover a la derecha, y la palanca era el salto Desconozco si el juego original tenía la misma distribución Pero uno para correr, iba apretando el botón de la derecha Y con el salto, cuando había que saltar en algunas plataformas después de unos piqueros Ojalá llegue a esa etapa hoy día Porque se los quiero mostrar y es un juego muy muy interesante Vamos nomás, ¿de qué se trata Pacland? Empezamos aquí ¿Cómo es la cuestión de acá? A ver Con el primer botón Ahí voy a la derecha, a la izquierda ¿Con cuál salto? Ah, ya Acá me lo configuraron aparte Ya, tengo tres botones Tengo un botón para salto Y voy a tener que ir saltando No me gustó mucho esta configuración que me dejó Pero me acostumbraré Ya, vamos Y bueno, la idea es llegar al Al final de la etapa antes que se acabe el tiempo Listo Y aquí, ahí uno podía saltar Y dependiendo qué tan abajo Te pillara el momento del tilín Te daba más puntaje Ya, aquí tengo que aceptarme Igual aquí ha habido algunos secretos empujando un árbol No me acuerdo cuál Porque yo Esta vida que lo jugaba la gente Y yo nunca lo jugué mucho Porque siento que era muy tracamoneda Y yo he jugado a otro tipo de juego No, ¿en serio? No te creo Justo en el último frame Me pesco Ya, vamos Ya Ahí Gracias Salgado Ya No Pero Me queda una vida nomás No, déjame continuar, señor Stark Uuuuuh Que había uno que uno podía empujar Claramente Se no me equivoqué de botón Déjame continuar Déjame continuar Déjame continuar Ya No, me dejaste continuar Ya Ok Ok, vamos de nuevo Ahora sí me va a salir mejor Vamos No Estoy confundido en el tema de dónde está el botón de salto Ya Entonces al parecer La palanca O sea El El arcade original Tenía tres botones Izquierda, derecha, salto Como si fuera el track and feel El de las olimpiadas Que alguna vez se los comenté Ya Uy 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 Casi ¿Qué fue eso? ¿Una plantita? ¿Y por qué tan bonito? Ya, vamos Vamos Ay, ya Vamos Ya Segunda etapa Vamos Y ahora sí Aquí no No me debería ir tan mal Aquí no No puedo perder más de Ninguna vida Ya Ay 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 Señor Stark Ay sí Chao No más ni ahí Vamos Y aquí De nuevo No, la pescó más arriba Tengo que saber En qué momento saltar Ya Vamos Llegamos con las tres vidas acá Sin miedo al éxito Sin parar Bien Bien, bien, bien No No te creo Yo sabía Ah Ya, vamos Esa es la cuestión Que me acordaba yo Que había que empujar así Vamos Eso Y hemos logrado terminar Llegar a la primera meta A esto quería llegar yo Por lo menos Ya lo logré Y ahora tenemos que volver Con las botitas mágicas ¿Quién es ella? No tengo idea Claramente no es Mrs. Pac-Man Pero tenemos las botitas mágicas Y vamos para la izquierda Y la música Me encanta Las botitas mágicas Nos sirven para Saltar más de una vez Vamos Pero igual hay que hacerlo con cuidado No No Uh Vamos bien No Uy 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 Creo que Bien Y aquí me están esperando Mrs. Pac-Man Con Pac-Boy Y vamos al viaje 2 Ya Ahí Ya Vamos Y ahí aquí hasta donde llegué Nomás Pues si ya Esos saltitos Vamos Vamos bien Vamos bien Y aquí ya Ay Me salvé No No Vamos Vamos Uy Me salvé Podría ir a buscar algunos otros Ay Ya Mi última vida Vamos Un extra Vamos Dos vidas me quedan Ya Aquí Paciencia No te creo No voy a alcanzar No voy a alcanzar Alcancé Como era eso Hay que apretar el derecho y el desalto Ya Vamos No No alcancé No alcancé Porque me achiqué un poquito No Recuerdo que La persona que jugaba bien Este juego Ahí Ah Porque era con la palanca Y el botón Yo nunca vi la máquina original Con Tres botones Como Sospecho que era El 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 arcade original Ya Así Los puros puntitos Bueno Salió más cortito lo que quería Pero mostré Alcancé a mostrar las cositas que quería Uy Que cuártico Lo poco que duraban las fichas Lo cuártico Que Lo tragamonedas Que eran los juegos Porque cuánto Ocupé dos fichas Ocho minutos Y Tuve como un minuto Hablando Más el ratito que llevo ahora Pero bueno Juegasos Igual se echan de menos Muchos los arcades Ya Pero Era muy tragamonedas Ya Por lo menos Yo creo La ficha que más me duraba A mí era el tumblepop Con una buena ficha En el tumblepop Podía estar Una media hora Y eso es caleta En tiempo de arcade Ya chiquillos Nos vemos Espero les haya gustado Pacland Retro Palta Mayo Videos todos los días A 8 Si quieren que juguemos algo Avísennos Tengo un par de pendientes Que anotar por ahí Me pidieron un Five Nights at Freddy's No sé cómo lo voy a hacer Pero algo se va a hacer Chau chau No sé yo Bueno No sé No sé No sé Lo del medio